¿Qué es la autoridades locales? Para ellos, siendo secundarios, sea lo que valoren, lo principal y por lo que nos aceptan y nos permiten trabajar sin ningún problema. Es decir, sin ningún intercambio económico en absoluto para nada. Tenemos una relación muy buena, tenemos todas las autorizaciones que nos hacen falta siempre que queremos y no tenemos ningún obstáculo para nada, que eso ya es una ventaja enorme. No somos a lo mejor la ONG más reconocida porque justamente no damos ese regalo, ni damos ese dinero, ni damos esas facilidades que dan otras asociaciones que solamente hacen menos que nosotros, pero nos respetan y nos cuidan y sobre todo nos facilitan el trabajo de todos los días, que ya para mí es muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!